45 en primera división, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la entrevista y bueno, muy contento de poder recibir en mi casa. Sí, verdad, yo tuve la fortuna de poder jugar hasta los 45 años fútbol profesional y bueno, tienes mucha razón, fui bicampeón con Unión Pelícanos y ahora he recibido la oportunidad, la llamada de Jorge Soto para pertenecer a Sporting y bueno, muy contento también de poder ayudarlos a poder lograr el objetivo que creo que Sporting este año quiere, que es el campeonato, ¿no? Correcto, Carlos. ¿Cómo te has recibido el grupo? Un grupo que venía formado, un equipo que le falta todavía, ¿no? Ese título se pensaba que el Sporting lo podía lograr en el torneo de apertura y finalmente se queda en semis. Me comentabas que fue el camello, ¿no? Tu representante, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, recibí la llamada de Jorge, del Cholito Prado, de la Pinza Hernández que fueron los nexos para poder llegar al Sporting y muy contento de poder llegar a ese gran equipo. Conozco a la mayoría de muchachos, nos conocemos, nos hemos enfrentado, hemos sido compañeros en el fútbol y bueno, muy contento. Me han recibido de la mejor manera, mi tío Ale Magallanes, con lo que tuve la oportunidad también de jugar. Entonces, bueno, en línea general todo el grupo me recibió excelentemente. Y además que hay gente ahí muy, pero muy histórica, por decirlo de alguna manera. Recordábamos ese cristal que fue tricampeón, donde se mantiene pues el camello Soto y también Alex Magallanes, que era parte de ese equipo del tricampeonato que a la postre llegaría, ¿no? A las semifinales, a la final de la Libertadores. Claro, un equipazo. También está Bimbo Ávila, está el cholito Hamilton Prado, o sea, ¿no? El Cóndor. El Cóndor, hay gente muy identificada con la institución que es Sporting Cristal, ¿no? Entonces, yo en verdad muy contento de poder haber llegado a ese lindo equipo. Así es. Hoy, ¿cómo ves el torneo de la Copa Leyendas? Era un torneo.